Muy bien, esta es la historia del día, algo que conmovió, que impactó además. Dos nenes de 12 años manejando 450 kilómetros por las rutas de la Argentina sin controles. Sin controles. Hemos naturalizado quizás en el resto del país los chicos de 12 años aprendiendo a manejar en el campo, les enseñan. Pero es una locura. Mirá de dónde salieron Nelson y todo el recorrido que hicieron estos dos chicos. Mirá. Impresionante. Saliendo desde Bahía Blanca, llegan hasta General Villegas. Tenían la intención de ir hasta Rosario. Hasta Rosario, sí. Impactante realmente que hayan hecho ese derrotero, insisto, sin controles. Y por supuesto, con la suerte de que nada pasó. Por suerte, por suerte. Pero cruzaron gran parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, fueron por rutas, rutas que no son la panacea en este país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de un solo sentido por carril. Tomi, a esa ruta... Vos que conocés que sos de Bahía Blanca. Sí, en Bahía Blanca, la ruta 33, uno de chicos siempre escuchó, esa es la ruta de la muerte. Mirá. Así se la llama a la ruta porque es una ruta que empieza a ingresar cerca de lo que es Sierra de la Ventana. Claro, claro. Si empiezan las subidas y las bajadas, curvas contra curvas, no ves si viene un camión de frente pasando a otro. Es realmente complicado. Perfecto. Vamos a Bahía Blanca, que ahí está Juliana Salguero. Juliana, bella noche. Te vemos y te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Y el sábado por la mañana a Juan Contreras el mundo se le detuvo por varias horas. Cinco horas y media, lo que tardó su hijo en llegar a General Villegas partiendo desde Bahía Blanca. Es insólito que este nene, que tiene 12 años y mide 1 metro 32, haya manejado a 70 kilómetros por hora en un autogol y nadie lo haya parado en todos los destacamentos que hay en la ruta 33. El nene salió desde esta casa, pasó a buscar un amiguito que también tiene 12 años, Ayrton, y se fueron los dos en una expedición hasta Rosario iban. Si bien llegan hasta Villegas, iban a Rosario porque el nene quería ver a su mamá. Isaías fue abandonado por su mamá hace seis meses y esa era su aventura. La noche anterior, el viernes, habían estado mirando una película, Rápido y Furioso, y se le ocurrió que a lo mejor él podía con el auto llegar hasta ahí. Y decir que en General Villegas ya se había montado todo el operativo de búsqueda y ahí es donde lo interceptan. Pero el papá hasta llamó a una amiguita del nene que vive ahí y le preguntó si su hijo había pasado y la amiguita le dijo sí, pasó por acá pero ya se fue. Entonces la policía tenía un lugar más acotado por donde buscar. Toda esta locura ha terminado con un final feliz porque el nene está a salvo, pero todavía no está en Bahía Blanca. Está retenido en un hogar de menores en General Villegas y su papá está hablando con minoridad para ver cómo sigue todo esto. Un nene que quería ver... Hola, ¿cómo estás, José? El nene quería ver a su mamá. Sí, el nene, bueno, como ya he dicho en todos lados, el nene fue abandonado por la madre, él y dos nenas más. Así que unos días antes había llamado a la madre, había hablado con la madre. Él no quería que la madre venga de visita, él quería que la madre se quede acá. Bueno, a raíz de eso no me dijo nada, lo que pensaba, nada, no quería hablar. Estuvimos mirando tele y todo y el sábado de la mañana se levantó y, bueno, juntó un poco de ropa y se fue en el auto. Se fue en el auto y se llevó, se fue, pasó a buscar un amiguito, cargaron nafta en una estación de servicio. Sí, llevó 10.000 pesos en efectivo que tenía en la billetera, llevó los papeles del auto y, bueno, se fue con un amiguito que era amiguito pobre. Si uno lo ve, es un compañero que no lo dejó, está bien que está mal lo que hicieron, pero, bueno. Un aliado para esa aventura, pero nos llama tanto la atención que cargaran nafta y el playero no dijera nada, ni te avisara vos, ni a nadie, la policía. Yo calculo que tendría en estos casos cuando veo un menor tan chiquito porque... Tu hijo parece que tiene 12, además de tener 12, no es que parece más grande. No, no, parece, tiene 12, me llega al hombro a mí, no. ¿Y dónde aprendió a manejar, Juli? Aparenta más. Me pregunta Domi, ¿dónde aprendió a manejar? ¿Él sabía largamente o era, no sé, aprendió ahí, en ese día? No, él ha manejado karting y moto y eso porque anda siempre conmigo en los talleres y eso, pero nada más. Pero con el auto tuyo había dado una vuelta, estamos en una zona muy descampada y había dado una vuelta acá enfrente la semana anterior, ¿era eso? Dos días. Ya le pongo retorno, ¿eh? Tampoco, había probado el auto acá una vuelta manzana que metió primera, segunda nomás y es todo lo que manejó el auto, digamos. Otro vehículo así grande no había manejado. ¿Y a cuánto debe haber ido? ¿A 70 kilómetros por hora, no? 50, 60, 50, 60. Ponete, así te escuchan Dominique y no le sonen el piso. ¿50, 70 hasta llegar ahí? Sí, sí, sí. Y fue en tercera. Ajá, Juan. Fue el único cambio que pudo meter. Sí. ¿Cómo te va? Buenas noches, Domi, te saluda. ¿Qué tal? No para juzgarte, ni mucho menos, pero para entender. Que vos decís, bueno, sabía manejar, había agarrado el auto, 12 años. Entendeme bien lo que te voy a decir, pero ¿no es muy chico para que haya aprendido a manejar? ¿O es algo habitual y yo, porque soy muy de la ciudad, no lo comprendo? No, lo que pasa es que él acá anda conmigo siempre muy compañero, yo ando en los talleres, tiene un tío postizo que tiene moto, tiene los nenes que andan en karting. Entonces él aprendió a manejar karting, aprendió a manejar motitos chicas, todo eso. Pero no es como para que, qué sé yo, uno lo ve como lo lleva a un lugar cerrado y pueden andar. Claro. Andar en un cuatri, en una cosa así, no un auto. ¿Él te había expresado el deseo de ir a visitar a la madre o a la mamá, que quería ir a verlo, hacía mucho tiempo que no lo veía, vos sabías de eso? No, no, no. Bueno, la madre se fue, como ya dije, se fue hace seis meses, tenemos tres hijos en común, Isaías y dos nenas más. Él, bueno, de un día para el otro la madre decidió irse, fue, lo dejó en la casa del hermano, me dijo, ahora vengo, se fue a la casa del hermano, a las nueve de la noche me llama el hermano que se tenía que ir a trabajar, que pase a buscar a los chicos, le pregunto, ¿y tu hermana? Dice, no sé, agarró un remí y se fue. Así que la última vez que lo vio al nene fue así. Y, bueno, lamentablemente él la extrañaba. ¿Cómo le hago entender? Yo quiero que, porque muchos me critican, y el padre de dónde estaba, pero yo quiero que entiendan que, ¿cómo le hace entender a una criatura de 12 años que la madre lo abandonó? Que prefirió irse con otra persona antes de atender a su hijo. Prefirió ser mujer que madre. No, eso es terrible, la verdad. Pero evidentemente, Juan... En el caso de ella, ya había abandonado dos nenas en la ciudad de Tandil. En sí, ella tiene cinco hijos. ¿Cinco hijos? Y ya abandonó a otras dos. Lo abandonó... Lo que te quiero decir, Juan, obviamente, que sí, como hay hombres padres que abandonan a sus hijos, también hay mujeres madres que abandonan a sus hijos, no los entendemos, porque, como vos decís, ¿cómo vas a abandonar a un niño, a una niña? Es increíble que haga esto, pero están solos los chicos, ¿no? Llegar... Yo no puedo pensar, 12 años, me imagino en mis sobrinos, lo comparo con familiares de esa misma edad que tengo, y los veo tan niños, ¿cómo animarse a hacer una aventura así? Agarrar una ruta, 12 años, solitos, o sea, qué fantasía, ¿cómo se ubicaron donde tenían que ir? ¿Cómo sabe un nene de 12 años dónde tiene que llegar? No, se ubican por el tema que yo trabajaba en Villega, yo era contratista allá, estaban trabajando para un barrio, claro, entonces, él conocía la ruta, a Villega la conocía de punta a punta, porque él viajaba conmigo, cuando la madre se fue, yo estaba trabajando, y bueno, o tuve venido a buscar, y llevarme los tres para el pueblo, y allá lo anoté en la escuela, hacía sus cosas de nene, digamos, sus deberes, y bueno, tuve que dejar trabajo, por el tema que me tenía que ocupar más de ello, que de trabajo, así que tuve que volver a Bahía Blanca, cuando volví a Bahía, me habían usurpado la casa, ¿Juan? Así que, sí. La última pregunta, después lo vamos a tener a Rolando, que va a dar la especificidad, pero, ¿vos sabés legalmente cómo es la situación de los chicos de tu hijo? Mira, todavía he jugado de Villega, no me ha dado una respuesta, no pude hablar con nadie, yo viajé allá a buscarlo, me dijeron que me comuniqué con un número, me cansé de llamar, me quedé hasta el domingo, me dijeron que el nene estaba durmiendo, que era muy tarde cuando llegué allá, eran las doce y pico de la noche, claro, que vaya el domingo a la mañana, me cansé de ir, de llamar, ni una noticia, me dijeron, lo último que me dijeron, que el juzgado de Tandil, de Bahía, se iba a comunicar con nosotros, y para ir a retirar al nene, pero hasta el día de hoy, no tengo noticia del nene. Claro, claro, tenemos un minuto, Rolando, vos le podés explicar a Juan, que nos está escuchando, lo que se sabe de la situación legal de su hijo? Sí, por el momento, la justicia lo que está tratando de hacer, es determinar, si este chico, si el hijo de Juan, está en un ambiente adecuado, para ser criado y contenido, esto es lo que quiere saber la justicia, antes de reintegrarlo al hogar, delito penal, obviamente no hay, es un menor de edad, es inimputable, lo que hizo fue sacarle el auto al padre, que no va a instar la acción penal, y lo que también van a analizar, es la posible responsabilidad tuya, Juan, sobre el vehículo, porque al ser el titular, tenés una responsabilidad de cuidado sobre el auto, podría caberte algún tipo de sanción, con la licencia de conducir, y demás está decir, que acá hay un gran problema, más allá de todo esto, y la circunstancia familiar, que la justicia tiene que analizar, es la falta de seguridad, en nuestras rutas, que nadie, absolutamente nadie, controla quién circula, y en qué estado está, y después vemos, los accidentes que vemos. Perfecto, Juan, muchísimas gracias, gracias Juliana, y ojalá todo sea para mejor en tu vida. Gracias a ustedes. Gracias.